Antes y después. Dinos tu nombre por favor. Salome. María Salome se llama. Con ese nombre quien no va a terminar como lo hiciera. La verdad se parece mucho el trabajo que ella hace al trabajo que yo hago. Le doy gracias a Dios porque no había encontrado a alguien que me pudiera dar este servicio. Aparte lo hace como un servicio porque ellos están en Jocutla. También haciendo ese servicio después del terremoto. Diles más o menos ahora sí exactamente para que te vayan a ver. ¿Cuál es la dirección? Mariano Matamoros número 16 en Jocutla. ¿De qué hora? De 10 de la mañana a 2 de la tarde jueves y viernes. Ahí los esperamos. Ahí con su servidor Carlos. Carlos. Carlos, sí. Aquí también con esta princesita. Pues muchas gracias y nos vemos a la próxima. Que Dios te bendiga. Gracias.